La bolsa de Atenas sufre su peor jornada en 17 años y pierde casi el 13% arrastrando a fuertes pérdidas al resto de plazas europeas. Los inversores han interpretado negativamente el anuncio del gobierno griego de avanzar la elección de un nuevo presidente, ya que temen unos comicios legislativos anticipados. Los valores más castigados fueron los bancarios. Si eres un inversor internacional en el país, estás expuesto, subraya el analista financiero griego Theodor Krintas. Habrá elecciones o hay la posibilidad de que haya elecciones y no sabes el desenlace final, entonces la decisión más fácil es vender e irse. Otra prueba del nerviosismo general fue que los bonos griegos a 10 años superaron el 8% en el mercado secundario, un 1% más que la víspera, mientras que el interés de los alemanes tocaba un mínimo histórico del 0,68%. Los agentes en Atenas hablan de un jueves negro en la peor jornada bursátil desde 1987, explica la periodista económica de Euronews en la capital griega. Los inversores piensan que el gobierno jugó a la ruleta rusa avanzando la elección presidencial y ahora buscan una manera de marcharse del mercado local.